Amiguitos, miren qué delicioso salió ya nuestro pastel de coco, miren, riquísimo, con aceite. Está súper caliente, pero ya saben que aquí siempre les muestro cuando van saliendo. Vamos a partir una rebanada. Ahora, recuerden que les voy a dar la clase en la página. Miren nomás qué húmedo, qué rico, miren, todavía se le ve el vaporcito. Rico, rico que quedó. Delicioso. Miren nomás qué bonita miga. Y está bien rico, amigos. Miren nomás. Miren qué delicia. Recuerden que les voy a dar la clase para decirles qué molde, cuánta mezcla se necesita para cada molde y para cuántas personas alcanza cada molde. Va a ser hoy en la noche. Hoy estamos a 18, me parece, sí, a 18. Hoy en la noche les voy a dar la clase de cómo hacer estos pastelitos, en qué molde, cuánta mezcla se ocupa para ese molde y para cuántas personas alcanza. Queda muy bonito, miren. Miren nomás qué bonito queda. ¿Sale? Pues espero que lo hagan, amiguitos. Vamos a ver cómo se hace. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel. Como me estaban pidiendo que les hiciera pasteles de mantequilla o de aceite, que ya saben que es, podemos hacer lo mismo. Les voy a hacer uno de coco. Ya saben que pueden, aquí tengo yo, media taza de crema de coco, es esta la que yo uso. Puede ser crema o leche de coco. Si no tuvieran esa, yo aparte de eso, fíjense, tengo de artepan, ya saben que tengo en grandes y en chiquitos. Tengo aquí la esencia, mantequilla coco, aparte de que le pongo ese para que tenga más saborcito al coco, le voy a poner de aquí de la tapita como la mitad, porque acuérdense, ya se me anda acabando. Acuérdense que este viene en crema y da muchísimo sabor. ¿Sale? Si no tuvieran, le ponen leche normal y le ponen un sobrecito para hacer agua sabor coco. Pero yo les recomiendo mejor que busquen esta, la crema de coco o lo que es la leche de coco. Bueno, vamos a empezar. Como este es con aceite, si fuera mantequilla, que es lo mismo. Aquí tengo 180 mililitros de aceite. Este se va a esperar porque primero, como es de aceite, vamos a batir media taza de azúcar con tres huevos. Si fuera con mantequilla, primero se acrema la mantequilla con el azúcar y después se le va poniendo de huevo en huevo. Pero ahorita, como es con aceite, vamos a batir primero bien el azúcar con los huevos. Empezamos, amiguitos. ¡Gracias! 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 Miren, como este no va a ser un bizcocho para tres leches o esponja para tres leches, no hay necesidad de que se suba o de que se haga una crema. Solamente que se integre bien, que se batan bien los huevos con el azúcar. Y ahora le vamos a poner lo que son los 180 mililitros de aceite en forma de hilo. ¡Gracias! Y miren como se hace bien cremosito. Luego, 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 cambia la textura con el aceite. Entonces, como lo estoy haciendo de coco, yo le voy a poner coco. Son nada más 50 gramos o lo que es media taza. Ya saben que para que cuando lleva alguna fruta seca, se la vamos a poner siempre en el harina. Aquí tengo 250 gramos de harina o lo que son dos tazas. Me salió un negrito al coco. Lo que son dos tazas y con una cucharada de royal, que son más o menos 15 gramos. Y ya saben que siempre hay que empezar y terminar por los secos. Estos pasteles están muy ricos y muy fáciles de hacer, amigos. Le vamos a poner la mitad de nuestra crema de coco con la esencia. Y le vamos a batir primero así nada más. Para que no suelte el gluten, la harina y no nos vaya a quedar duro. La vamos a poner en tres partes para ahorita. Ahora, siempre hay que empezar y terminar con los secos. Le vamos a poner todo lo que fue de la media taza de crema con la esencia. Y ya nada más dejamos la última. Esta es para un molde del 18 o 20, el que tengan. Y en esta última adición de la harina, es donde ya le vamos a poder batir. Son los 250 de harina o dos tazas con la cucharada de royal o polvo para hornear. Y el coco. Y con eso tiene, amiguitos. Miren qué bonita queda la mezcla. Con esto tiene. Es muy fácil de hacerlo. Y queda muy delicioso y suavecito. Se los voy a mostrar en cuanto esté. Ya saben que aunque hagámoslos en vivo, después yo de todos modos, les presento cómo nos quedó. Vamos a vaciarlo al molde. El que tengan, el del número 18 o el del número 20. Que si no tienen uno, no tienen por qué comprar si tienen el otro. Dos centímetros no nos afecta en nada. ¿Sale? Y queda muy rico. Ya que ustedes si quisieran hacerlo de otro sabor, ya saben que le pueden poner un sobre de sabor, suco. Suco, tan, no sé, en sus países donde. Nada más le podemos cambiar. Le ponemos esta esencia. Si no tuvieran de estas que son para pan. Y así pueden cambiar el sabor a su gusto, amigos. Lo voy a llevar y se los presento al rato. ¿Sale? Al rato les muestro cómo quedó. Lo voy a llevar a 180 grados centígrados hasta que el palillo salga seco de la parte del centro. Lo voy a llevar al rato. No lose. Sonido. Lo voy a llevar a dejar.